Me dices que me quieres Me dices mesurada, no debes proceder así Me dices que te gusto, que soy el más interesante Que mi forma de ser te encanta en mi modo de hablarte Y cuando sobre el sofá empiezo a pensar ya está No te niegas con educación y calma fascinantes Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus piernas de bailarina de piel trigueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus piernas de bailarina de piel trigueña Pareces sin salida del fondo de este callejón Soy víctima inocente de una sutil indecisión Y en trance con tu colonia me corta tu parsimonia Y dudo entre insistirte o echar un trago más de ron Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus piernas de bailarina de piel trigueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus piernas de bailarina de piel trigueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus piernas de bailarina de piel trigueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus ojos de día y noche son los que mi mente sueña Tus piernas de bailarina de piel trigueña Tus ojos de Él ni эта Tus piernas de 밀行了 Tus piernas en el verso Tus compañeros profesionales en el verso Aratiensamente en el verso